Hola familia de youtube como están sean cordialmente bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal bueno chicos en este momento como pueden ver tengo la máscara de sakura texturas para poder obtener unas skins exclusivas como pueden ver ustedes aquí tengo la máscara de sakura les voy a enseñar paso a paso cómo es que se debe hacer para así obtener esta máscara de sakura así que no te despegues de este momento mira Dios hasta el final y empecemos pues ya estamos aquí entonces en este momento le voy a dejar en la descripción el link para que se dirijan aquí y puedan descargar este archivo que para que les haga la textura de la máscara de sakura en la maestra este archivo pesa 8.53 megas otra cosa chicos que les quiero decir tienen que descargar el archivo rar que pueden ver acá lo pueden descargar en la play store ya después bueno ya descargaron el de media file media fire lo descargaron listo descargaron el rar listo todo bien entran al rar se dirigen a download listo está que dice aquí data file top en elite pass s1 vamos aquí a tocar vamos a tener vamos a tener este presionado le damos extraer aquí como vean chicos aquí me votó esta carpeta que es aquí arriba e ks track la que está aquí arriba le damos la pinchamos y como pueden ver dice con punto dts punto free fire de h después que salga esa carpeta le das aquí la sostiene le das cortar te regresa de nuevo todo 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 hasta buscar android le das android te vas donde dice data y te diriges donde dice con punto dts free fire a db lo mantienes pausado presionado perdón y le das copiar como puedes ver yo ya lo he hecho de datos marino no me voy a ponerme a reemplazar de nuevo y le das reemplazar todos y listo de una vez te diriges a free fire y ya está todo hecho y si chicos de una vez que ya usted ya han hecho los pasos entran a free fire se dirigen a la ropa y seleccionan la peluca de esa ley del ying yang y listo ya tienen ustedes la máscara de sakura parceros y listo samurai yang solamente con tener esa skin esa peluca ya tienes aquí la máscara de sakura perdón espero que les haya gustado este vídeo compartan o suscríbanse no se olvide también activar la campanita notificación para que youtube te asegure de que hay un nuevo vídeo en el canal y nos vemos para la próxima chaolín soccer